Marcelo Puccini, bueno Marcelo, no sé qué más se puede hablar después de lo que hemos visto una actuación redondita, colectiva, en todos los aspectos. No, sí, la verdad que fue un partido muy bueno, se arrancó muy bien en la idea de salir a buscar siempre un gol en el comienzo, tratar de ser agresivo desde el principio para sacar una diferencia y después poder manejar el partido como trabajamos. A veces se da, a veces no, pero bueno, hoy salió todo como teníamos planificado, así que contento, pero a seguir mejorando porque cada partido va a seguir siendo cada vez más duro. El equipo pareció predispuesto, que sabía que si hoy ganaban, se subían a la punta, los equipos que habían ganado prefecha no habían repetido y se lo tomaron de esa manera, con la intensidad, con la búsqueda, rápidamente como usted dijo, abrimos rápido el partido pero no especularon con eso, siguieron en búsqueda, 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 faltando el respeto en el buen sentido al rival, digamos, respetando en el sentido de buscando, buscando y buscando. No, la realidad es que la idea es no fijarnos en los resultados de los demás, ni en cómo salgan, la idea es siempre nosotros pensar partido a partido, tenemos una planificación para cada partido, tratamos de cumplirla y bueno, la idea está asimilada, tenemos que seguir mejorando, eso no hay duda, pero la idea es ir partido a partido sin fijarnos en lo que pasa en los otros encuentros. Bueno, atentos a lo que pase con este equipo, porque la verdad que estos dos partidos, sobre todo el de hoy, ya van a empezar a llamar mucha atención a los rivales. Bueno, sí, nosotros, como te dije antes, tenemos que preocuparnos por nosotros, los rivales tendrán que hacer lo suyo, nosotros vamos a preocuparnos, como te dije, por el rival que nos toca, que es para el viernes, que es Juventud Unida. Muchísimas gracias, señor.